Aquí al consultorio del Dr. Jorge Ramírez, ¿cierto? Viene al consultorio del Dr. Jorge Ramírez porque tú comentas de que ha sido recomendado por una persona esa persona que vino y tomó remedios acá ¿qué tipo de enfermedad tenía? Cáncer Cáncer, que le dijeron que ya no podía más, que fuera para la casa ¿y qué pasó? Pues que la trajeron aquí porque llegó una hija del Casanare que usted también había curado como que el esposo de ella hace muchos años y entonces le trajeron aquí y la hija dijo no más químelo, no más nada, yo me la llevo para donde el Dr. Jorge y que la señora está otra vez como antes porque ella se enferma Está mejor Si lavo la ropa de ella, que el perro está bien ya la cocina, ya anda, ya barra Se ha recuperado mucho O sea, eso es una bendición de Dios que saber que una persona estaba muy enferma y que le hemos dado remedios la ha puesto viva, mejor dicho O sea, la ha relevantado de alguna manera para mí es importante y pues le agradezco por haber venido y pues contarme esas cosas bonitas que de alguna manera nos ayudan a seguir nosotros avanzando Yo le agradezco por esa Y a nuestra amiga también que le dijimos que hoy venimos para acá pero a ese no sé qué enfermedad es pero que la curaron también No sé qué tenía pero que aquí la curaron y a mí me anunía así Y lo agradezco por eso